¿Eso marca el librito? Eso marcan los cánones Pero ya no va a haber tantas Mira nomás Estamos en el quinto estado Con más manglar del país De México Vamos a buscar las especies Como robalos, pargos, curvinas Vamos a ver Si podemos hacer algo de pesca De jaivas también Vamos a darle A ver que sale Vamos a empezar la pesca Del día de hoy A ver Traemos Dos cañas con una reina El arreglo es línea de 50 libras Un plomo de 2 onzas Un destorcedor líder de 50 libras Aquí es un anzuelo Un anzuelo de 7 ceros Esta otra viene igual 50 libras Pero trae una onza Destorcedor líder de 30 Un anzuelo más pequeñillo Y aparte Y aparte Traemos arreglada la cuerda de mano Bien, acá está Este es igual un anzuelo de 7 ceros Pero aquí traemos 4 onzas y media de peso Bueno, vamos a ver que onda Más de 30 lanchas Yo creo que hay Más de 30 lanchas yo creo que hay O muerden o muerden Tienen bufet los pescados aquí Un chihuili Ah, Santos Se peló Baltazar Les hace falta Un poquito Primera vez que bajo la caña Deja, déjale Voy a aventar el remo Para que no se le vaya el remo Pues Ay, ay, ay Papá El Santos Hijo del Toribio Mira nomás El morro Hijo del Toribio ay padilla ya déjalo al animal a ver levántalo levántalo a ver si se te cae el agua ya no vale hijo de la agua me parece que ella agarró las cuerdas así y hoy nomás con chilla ya salió acá está libre ahí viene 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 es un calandrio ya marcó un calandrio cuando le cayó un camello vamos a movernos de punto vamos a las piedras a unas piedras que hay eran un rompeolas pero ya el mar los destruyó nada más está un poquito fuerte el oleaje pero ahí vamos ahí vamos ha estado muy calmada la pesca pero salieron dos pargos muy buenos uno de 4 kilos 600 y el otro 3 kilos y medio más o menos ahí vamos ahí vamos hay papá hay papi hay papá otro calandrio bueno ahí va haciéndose la cuota Ahí va armándose la fritanga ¿Qué es eso? Otro calandrion Vamos a ver qué es Otro calandrio Pero me lo robé Por donde quiera Pero si los atrapamos Este se sintió más pesado Este se sintió más pesado Este está más bueno Tiene que haber Tiene que haber Aquí estamos ¿Qué es? ¿Un robalito? Es un robalito ¿Vienes? Ay, ay, ay Ay, Dios mío Muchas gracias Mira nomás Un robalo Eso es todo Eso es todo ¿Es curvina? Ah, una curvina Ay, chulada A ver Jorge Levanta el pargo Para que le enseñe El pargo que te preste Es Ay, papá 4 kilos 600 más o menos Ah Sí Belleza Hijo de la Hoy venía con todo El Jorge Ya vamos de regreso A descansar Se acabó por hoy La pesca Estuvo algo lenta Pero sí salieron Algunos animales De buena talla Ahorita les voy a poner Una imagen De los que Se pescaron Los pargos Fueron casi Puros pargos El capitán Eugenio Que llevaba Santos Checo Y Jorge Otros pescadores Ya van a descansar También Muy suave Aquí Ahí está Los carillitos Y casi no ha venteado ¿Verdad? Y luego mucho Femio Hay pocitos Y no ventea ¿Cuáles son las de queso? Una que sea de queso Unas coloraditas Esta Este Las de queso O sea que sea una De queso Dos Tres Y así Están así Pero sí sabe Dónde puso cada una Y por qué Vino y agarró Unas Y otras Y ya Eso es todo Eso es todo Femio Ándale Eso mero El primero Lástima que no te traje Botecitos hoy ¿Por qué lo sacaste Cuando guardé el dron? No está grande Pero sí es ¿Qué es? ¿Qué es? Un burriano Este es guanada Un constantinón ¿No? Un paletita ¿Qué es esto? Un constantinote Mira nada más Bueno Cambiamos el camarón Por un constantinón ¿Con qué salió Con la mona ¿Con la mona? La mona Buena Ya están En nuestra lancha Ay, hijo de la Está poquito más chico Que el que yo saqué ¿Cuántos se chingaron aquí? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos se chingaron aquí? ¿Tres? Bueno, uno está chico Nos vamos al tío Un buen calandrio Un buen calandrio Órale Vamos a acabar Con los calandrios Hoy Son calandrios Oh, ese está Bien chiquitito Un burrito Bueno Este llegó mejor ¿Qué es? Él es Él es Él es Él es Uy, otro limón Para el caldo Ay, qué bueno Ahí viene, ahí viene, ahí viene Qué ruado Ay, ay, ay Ahí está, ahí está Con ese o quiere otro Mira, no más Eso es todo, Femio Allá está el equipo perdedor de hoy Se andan con todos esos muchachos Traen al maestro Padilla ahí en la punta No, 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 ese Padilla Tres días lleva cayéndose de la cama Si quieres ahí y las catalogamos para voltearlas una barneadita a las que están hasta mero arriba y luego a las de abajo en teoría vamos a ver eso marcan los cánones pero ya no va a haber tantas mira nomás la que fue para allá la más grande ay wey bueno pues ya la estamos armando de jaiv de jaiveros y así mismo agarran el camarón pero otro puño aquí van otras grandes y así que puras grandes y las chiquitinas las echamos para atrás para que sigan creciendo y haciendo jaivitos que tenía este chiquero ya ya van ahí vamos a otro se ven las jaivas sí supongo que sí ahí sí 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 ¡Ay! No. Se me dice que dos y una. A lo mejor una ni va a pasar. ¡Pura basura! ¡Pura basura!